Primero que nada quiero recordarles que me siguen en Twitter y prendan la campanita de las notificaciones y que estén muy pendientes ya que daré bastante información para un sorteo de un paquete de operación que incluye todos los nuevos personajes, un set de skins para todas las armas, 30 días de boost y 1000 de iron y ese sorteo lo voy a realizar en Twitch para que me sigan de igual manera, me pueden encontrar en Twitter como DeusGears y en Twitch como DeusGo, así que sin tanto rollo vamos con el video Hola como están, yo soy Deus y bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 En este video les voy a enseñar uno de los diálogos ocultos en el juego y uno de mis favoritos porque la verdad cuando lo descubrí me quedé totalmente sin palabras porque es uno de los mejores diálogos que he escuchado en Gears 5 Como sabrán ya han pasado alrededor de unos 5 o 6 días que ya salió la operación 4 por fin y con ella han salido bastantes filtraciones como son los Swarm y el Hunter del invierno también skins como también se ha confirmado el skin de Terrac entonces han salido bastantes cosas, bastantes filtraciones pero hoy he descubierto un diálogo bastante, bastante bueno y muy oculto adentro de Gears 5 y aprovecho ahorita que estamos hablando cara a cara que te suscribas a mi canal ya que estaré subiendo bastantes videos sobre el Tour of Duty además de cosas como filtraciones, etcétera espero te guste este video y te suscribas para que no te pierdas ningún bellito carnal pero ya cállate pinche Deus, déjanos ver esos diálogos ocultos que tanto dices yo digo que es puro pedo tuyo wey y no los maestros yo digo que es puro pedo ya 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 tranquilos, tranquilos, no es puro pedo y si son ocultos, ya los voy a mostrar tranquilos que la verdad estoy emocionado wey al hacer este video estoy bastante, bastante emocionado y quiero que ustedes también se emocionen un poco miren un poquito wey un poquito, quiero que si se emocionen para ver quiero ver su reacción al ver estos diálogos ocultos porque la verdad yo cuando los encontré wey o sea nunca pensé que fuera a encontrar a lo mejor hoy no los encontré yo a lo mejor alguien ya los habrá visto ya los habrá escuchado entonces digo que los encontré porque en la personal no los vi en ningún lado o sea y si ya los vi y si ya salieron en algún lado una disculpa pero pues no los he visto entonces puedo prácticamente decir que no los descubrí yo pero yo los vi entonces quiero enseñarles estos diálogos ocultos son varios pero hay uno en especial que les va a encantar que les va a fascinar lamentablemente estos diálogos están en inglés porque no son las voces no están las voces traducidas pero se puede identificar más o menos con los subtítulos que es lo que dice además de que hay uno que obviamente van a entender todos espero les guste aquí están los diálogos a continuación listo y esperando listo y esperando por la sequeo por la sequeo que pasa no te sientes bien i do not have time for your childishness i do not have time for your childishness hey i don't have all day hey i don't have all day oh está bien tómate tu tiempo oh está bien tómate tu tiempo basta basta ahora vamos a destruir percibido ahora vamos a destruir oh yeah oh yeah oh yeah ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me siento imparable! ¡Oh! ¡Me siento imparable! ¡No me rindo ante nadie! ¡No me rindo ante nadie! ¡No me rindo! Ahora sí, el diálogo que todos estaban esperando. ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡No me rindo! Así es, ese es el diálogo más oculto de Gears 5. Espero te haya gustado. Deja un comentario y dale like al video si te ha gustado todos estos diálogos ocultos del juego. Sígueme en mis redes sociales que están abajo en la descripción de este video. Y sin nada más que decir, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Y nos vemos en una próxima. Mi nombre es Deus. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao, Chao. Chao. Gracias por ver el video.